Nuestro Señor Jesucristo resucitó y por medio de Él tenemos fe y esperanza. Que Jesús el Señor esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este tercer domingo de Pascua, 23 de abril del 2023. Confiados en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla. Te recuerdo que si aún no formas parte de esta parroquia digital, no olvides suscribirte para que recibas las notificaciones diarias de los videos de oraciones que se te comparten. Y si te es posible, haznos la caridad de regalarnos un me gusta a este video, o bien compártelo con tus amigos para que se unan a nosotros a dedicarle un pequeño momento del día a la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Con gran fe y devoción, hagamos nuestra oración inicial para disponer nuestro corazón e iniciar. Oh Dios y Padre nuestro, Tu Hijo Jesús vivió entre nosotros, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, por amor, murió por nosotros, y Tú, le resucitaste a una nueva vida. Queremos fervientemente experimentar su amor y su presencia, hasta tal punto que, como los apóstoles, no podamos nunca parar de proclamar lo que hemos visto y oído, y que por ello, los hombres te den gloria y alabanza a Ti, Dios nuestro. Te lo pedimos, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y te invito para que juntos hagamos la coronilla a la divina misericordia. Hagámosla con mucha fe y devoción. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en Ti confío. Pato de constricción, Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido Tu castigo, y más aún porque te ofendí a Ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con Tu santa ayuda, propongo no ofenderte más, y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ofrecimiento de esta Santa Coronilla, Señor Divina Misericordia, aquí delante de Ti, quiero suplicarte, en este día tan hermoso, que me acompañes, y que por Tu bondad infinita, me concedas todas las gracias, que tengo en el corazón. Divina Misericordia, creo, espero y te amo, por favor, protege a mi familia, y concédenos, todo lo que necesitamos, para estar bien. Divina Misericordia, no nos olvides, por favor. Amén. Ahora, hagamos con fe, nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció, bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Oh Divina Misericordia, con todo mi corazón te ofrezco esta coronilla. Acéptala, te lo pido. Sé que soy un pecador, pero tú nunca desprecias a tus hijos e hijas arrepentidos. Gracias por escuchar mi oración. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de la Divina Misericordia los acompañe hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio y, junto con Cristina, hemos rezado esta coronilla. No se te olvide regalarme un me gusta y, por favor, comparte esta coronilla, para que cada vez más seamos las personas que hacemos esta bella oración. A Jesús Divina Misericordia. Amén. Vamos a ofrecer esta santa bendición por la conversión de los pecadores. Señor Jesús, le pedimos que esta bendición llegue a todas las personas del mundo, en especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas, a aquellos que están sumergidos en los vicios. Ayuda a los padres santos, y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen el mal. Ayuda, Señor, a que la salvación llegue a este mundo. Amén.